Si yo hubiera visto esta tendencia de las Trat Wives en ese entonces, hubiera dicho, no manches, qué ridículas, claro que no se puede, claro que no es así, no debería de ser así. ¡Qué horror! Están atrapadas, las tiene ahí el marido. Sí, así, así, pero hoy en día, a mis 42 años, tengo una perspectiva totalmente diferente, mi Fer. Odiaba la cocina, Fer. O sea, para mí, escuchar esa frase de que la mujer pertenece a la cocina me encendía las venas. O sea, ¿dónde daba el fregadazo a quien dijera eso? Así, así, a ese nivel estaba. Me ofendía y me sigue ofendiendo. No creo que nadie debería de usar esa frase para denigrar, para hacer sentir mal a una mujer. El punto no es presionarnos ni de este lado ni de este otro lado. O sea, debes de estar completamente, sentirte completamente a gusto, en paz, con lo que sea que hagas, ya sea quedarte en el hogar o sea tener tu propio negocio o los dos. Es lógico que todo lo que Valerina Farm hace en su página es una producción. Y no me imagino, la verdad, acá en Trenosfer, porque yo soy mamá y esposa y tengo nada más sus niños. Yo no me imagino que ella pudiera ser la empresaria que es y tener el alcance que tiene si fuera una mujer oprimida. La gente sí se lo tomó muy a pecho, pero ella supo usar las redes sociales a su favor y está generando dinero con ello. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Bienvenidas a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo mi querida Fernanda León, porque hoy es martes de Ana y Fer. ¿Cómo estás, mi Fer? Hola, Anita. ¿Todo bien por acá? Mira, con el greñero. ¿Cuál peinada? Con el greñero. Oye, ¿andas de ñora el día de hoy ahí cocinando y limpiando y toda la cosa? Muy importante tema, ¿eh? Hablando de ñoras. Y fíjate que sí, que ando lavando ropa. Así que ando muy ñora. Ok, estamos en nuestras señoras eras. Oye, ¿sabes qué? Estaba viendo en el internet este fenómeno que está, o sea, boom, en todos lados. Este concepto de las trade wives, de la que todo mundo está hablando. Y creo que son rollos de mujeres, así que tenemos que hablar de ello nosotras también, chicas, para ver qué opinan. Y pues aquí la Fer y yo. Nadie nos preguntó, pero nosotros les vamos a dar nuestra opinión, ¿verdad, Fer? Así es. Así no nos pregunten, no importa. Nosotras opinamos. Nosotras opinamos. Oye, mi Fer, vamos a explicar primero lo que son las trade wives, trad wives. Si ahí corríjanme mi pronunciación, ya les dije que necesito llegar a... Trad wives. ¿Cómo? A ver. Las trad wives. Trad wives. Tengo que regresar a mis ESL clases, pero bueno. Las trad wives, o esposas tradicionales, así sí me sale bonito en español, son mujeres que promueven y adoptan un estilo de vida basado en los roles de género tradicionales. Esposa, esposo, ¿verdad? Estas mujeres suelen elegir centrarse en el hogar, la familia, las labores domésticas, inspirándose en los ideales de la década de los 1950 y los 60's. Para ellas, ser una buena esposa y madre es una prioridad. Y muchas ven su rol como un contrapunto a las expectativas modernas de las que las mujeres trabajen fuera de casa y busquen carreras profesionales. Y últimamente han sucedido muchos acontecimientos con algunas influencers, y vale la pena recalcar, influencers, que han estado en la boca de todos porque han usado este trend de ser trad wives para promover su contenido. Y creo que no les ha ido muy bien, Fer. Entonces, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? En primer lugar, ¿tú qué te consideras? Pues todavía no tienes niños, todavía no estás casada así de paper, pero pues tienes tu pareja, vives con él, y pues ¿qué eres tú, Fer? Primero explícanos. ¿Qué somos? Oye, no. Definitivamente yo no me considero trad wife. Ajá. Pero, sí tengo que admitir que cuando me mudé yo para acá, a DC y pues obviamente el vivir con alguien, sí empecé a hacer cosas que yo, sin saber que era trad wife, que yo consideraba como que, ay, esto está demasiado tradicional, ¿no? Ajá. Pero no, yo no me considero trad wife. Y bueno, ahorita que mencionabas de lo de las influencers, pues mira, que les ha ido muy mal, quién sabe, ¿verdad? Las redes sociales también son súper relativas, y siento que a veces también entre más hate, mejor le va a uno. ¿Verdad? Ay, disculpen, es agüita, ¿eh? Ah, no vayan a pensar lo contrario. Oye, ya tiene aquí como cuatro días, y creo que tiene como que pescaditos ahí abajo. No, ni me la voy a tomar. Sí, Fer, tienes razón, y sabes que pues para la gente que no conoce muy bien a Fer, y que estoy súper feliz porque ya es parte, ya ahora sí frente a cámaras también de Rollos de Mujeres Podcast, Fer ha estado trabajando en el equipo detrás de cámaras por muchos meses, ya casi el año, ¿verdad, mi Fer? Ya casi. Sí, ya será casi el año. Sí, 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 ya casi el año, y Fer también es creadora de contenido, así que tienes experiencia en todo esto de crear contenido y lo que es el mundo de las influencers, y como tú lo dijiste, ¿será bueno o será malo que hablen de ti, bien o mal? Pues depende cuánto generas, ¿verdad? Al final del día es eso, cuánto generas, en números y en dinero, que pues ese es el trabajo de una influencer. Totalmente. Ya. Oye, mi Fer, pues yo aquí tengo como que una opinión bien dividida en cuanto a las Tradwives, que ni lo puedo decir, yo creo, mira, para empezar, yo fui una mujer muy independiente por muchos años, una mujer sí enojada con los hombres, me consideraba, ahora sí que, pues así, en palabras bien fuertes, era una perra, así de que a mí ya nadie me la va a hacer, de que yo voy a ser. Una cabrona. Una cabrona. Es que no puedo decir, como que no me salen las malas palabras. Ayúdame, Fer. Ay, no, y yo que soy tan mal hablada. A mí, yo me, yo me cohibo. Sí me salen a veces. No, es que venía también como que bien traumada de la vida, Fer, fui mamá sola, pues divorciada durante nueve años, me dio un carácter muy fuerte y pues fui la que salí a trabajar y proveer a mi hogar, si no, pues de dónde había dinero, nunca recibí child support, que ese es otro tema que después tenemos que tratarlo también. Pero no había quien me diera dinero ni nada y también trabajé durante muchos años en una industria dominada por el hombre y al menos en mi experiencia, hombre machista. Así que tenía que aprender a defenderme y sí, pues era bien canija de que no me dejaba y que no, tú no pagas, yo pago y que no me abres la puerta, quítate. O sea, sí me, creo que sí llegué a un punto enfermizo donde me puse bien a la defensiva. O sea, entonces, si yo en ese entonces, que era como que mis early thirties, ¿cuántos años tienes, Fer? ¿Sí puedo preguntar? Sí, claro, treinta y uno. Ok, sí, a tu edad. En mis early thirties, hasta mid thirties, así era, Fer, bien salvaje, bien rebelde, bien feminista y todas esas cosas, porque la vida me lo exigía para poder sobrevivir. O sea, si yo hubiera visto esta tendencia de las trad wives en ese entonces, hubiera dicho, no manches, qué ridículas, claro que no se puede, claro que no es así, no debería de ser así. Qué horror, están atrapadas, las tiene ahí el marido. Sí, así, así, pero hoy en día, a mis 42 años, tengo una perspectiva totalmente diferente, mi Fer, bien diferente. Así que ya. Juanita, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Mi Fer dice, saca tus traumas, Ana. Ah, no, 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 yo también tengo algo que decir. A ver, a ver. No, pues ya, hoy en día, Fer, pues estoy casada, tengo mis dos hijos y mi esposo, es muy buen esposo, claro, como todos tiene sus detalles. Como dice Fer, a veces nos queremos jalar de los pelos, pero me tocó vivir una experiencia diferente, donde los dos tenemos un objetivo en común, donde los dos estamos comprometidos, donde los dos estamos tratando bien duro de tener nuestra familia bien, de darles lo mejor a nuestros hijos, lo que podamos. Y sabes que hace aproximadamente dos años tomé una decisión muy importante en mi vida que le dio el giro total, después de ser la que trabajaba y proveía y que ganaba el dinero y lo que tú quieras, decidí, Fer, dejar mi trabajo y dedicarme a mi hogar. Así que ahora soy una tradwife, si así le quieres decir, pero todavía chambeo, tengo mi negocio, hago mis trabajos, todo desde casa. Mi prioridad, bien clara y sin ninguna duda, es mi familia, lo cual incluye a mi esposo y a mis hijos, mi hogar, es mi prioridad ante todo. Si yo tengo que cancelar una grabación, si tengo que quedarle mal a un cliente porque tengo que llevar a mi hijo al hospital, o sea, mi prioridad son mis hijos, sin duda, mi familia, mi hogar. Y también odiaba la cocina, Fer. O sea, para mí, escuchar esa frase de que la mujer pertenece a la cocina me encendía las venas. O sea, ¿dónde daba el fregadazo a quien dijera eso? Así, así, a ese nivel estaba. Me ofendía y me sigue ofendiendo. No creo que nadie debería de usar esa frase para denigrar, para hacer sentir mal a una mujer porque esa es una de las principales causas en que la mujer moderna, porque soy millenial, Fer. O sea, soy mayor que tú, pero todavía estoy en la rayita del millenial, ¿eh? Claro, no, yo también soy millenial, las dos. Nada más que tú estás así en el extremo de aquí, yo estoy en el extremo de acá en edades. Pero yo creo que eso ha ocasionado tantísimos problemas porque la mujer no queremos meternos a la cocina, porque no queremos que nos encasillen como eso y como que nos resistimos. Y no sabes, ahora que yo me meto a la cocina y amo estar en la cocina, no sabes los beneficios que nos trae a nuestra familia, a mí en lo personal y de verdad que quisiera que la mujer no viera el estar en la cocina como un sinónimo de debilidad porque no lo es, Fer, no lo es en lo absoluto y cambios increíbles podrían suceder en ti, en tu salud física y emocional, en la de tu familia, si tú te metes más en la cocina. ¿Tú qué opinas? Yo digo, ¿verdad? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo la verdad la cocina, no me puedo llevar bien con ella, batallo demasiado, no soy, pero porque no me gusta, o sea, realmente, no sé, me desespero mucho, yo creo que, o sea, prefiero como que algo rapidito y ya, hacerme algo rápido y chinga, pero no, totalmente de acuerdo. Yo quisiera, de hecho, que me gustara la cocina, a lo mejor es cuestión de práctica, no sé. Pero, volviendo al tema de las tradwives y de todas estas prácticas que consideramos tradicionales, ¿no? Y que por muchos años, sobre todo en culturas de Latinoamérica, nos encasillan a las mujeres en eso, ¿no? En ese tipo de tareas del hogar. Yo creo, o sea, la situación aquí con estas tradwives para mí ha sido como también muchas veces, en mi opinión, tenemos un feminismo, y yo me considero feminista, mal encaminado. ¿Por qué? Porque se supone para mí, la definición que yo decido darle al feminismo, es precisamente como que esa igualdad en el sentido de que tú y yo podemos tener los mismos trabajos, el mismo empleo, tener nuestra propia empresa, ganar el mismo dinero. No sé, si antes, digamos, un deporte era considerado para hombres, también debe ser considerado para mujeres, pero muchas veces por salir de esas, ya sabes, como esas tareas que nos ponían en la casa y ese papel tan conservador, tan tradicional, como que el hecho de que genuinamente nos gusten a nosotras como mujeres, siento que también se nos ve mal. Porque no, es que te estás adaptando. ¿Cómo que quieres cocinar? ¿Cómo que te quieres quedar en casa con tus hijos? No, ¿y tú dónde quedas? Y el trabajo, y aquello, y que no sé qué, y es como que no todas tenemos que ser iguales. Entonces, yo digo, tanto trabajo que como feministas, y que muchas mujeres a lo largo de la historia han hecho para salir de precisamente esa represión y ese... Y esa... Abuso. Sí, ¿no? Esa negación que teníamos de cosas como votar, etcétera. Ahora se está volviendo una presión que no debería de ser porque te gustan las cosas más tradicionales. O sea, digo yo, el punto no es presionarnos ni de este lado ni de este otro lado. O sea, debes de estar completamente, sentirte completamente a gusto, en paz, con lo que sea que hagas, ya sea quedarte en el hogar, o sea, tener tu propio negocio, o los dos, o sea, que ser CEO de una empresa y no tener tiempo para familia es válido, todo es válido, ¿no? Y creo yo que como que ahora las mujeres que son más tradicionales, las... Ya nos sentimos atacadas, Fer. En serio, en serio. Exacto. No, me encanta que lo digas así porque aquí estamos hablando de dos temas completamente diferentes. Uno, el feminismo, que acá entre nos, yo la neta ya estoy perdida, ya ni entiendo qué es porque me han atacado mujeres, Fer, cuando doy mi opinión y digo, pero pues qué no se supone que eso es el feminismo que me puedo expresar, entonces tengo que estar abnegada y no decir nada. Te lo juro, me han atacado en las redes sociales. Es más, amigas que no concuerdan con mi opinión y me atacan y digo, yo respeto tu opinión y claro que te aplaudo y te apoyo, pero pues también respetan la mía, ¿no? Entonces creo que se ha transversado mucho el concepto del feminismo y como tú lo dices, qué pena, porque ha habido mujeres que de verdad se la han partido para lograr tantas cosas por nosotras que no tenemos que separarnos, ¿verdad? Tenemos que unirnos. Exacto. La segunda, en estas influencers, y aquí tenemos algunos de los nombres más populares que ahorita todo mundo está criticando y atacando y unas apoyando también, está la chica de Valerina Farm, que a mí me encanta. Ay, sí, esa cómo ha sonado. Sí, yo la sigo, se llama Hanna Nielman y está bien padre su contenido porque la chica, aparte también a eso agrégale su religión, que ahí sí ni me voy a meter porque ni la entiendo, ni sé ni nada, pero creo que son mormones y obviamente pues tienen una forma de vida bien diferente y comparte, está casada, tiene una granja con su esposo, que ahorita es como que el más odiado de las telenovelas. Ajá, sí, su maldito. Sí. Según, ¿verdad? Según, y la chica, este, pues que quería ser bailarina, era una de, pues ahora sí que trae un talento nato como bailarina, pero decidió quedarse en casa. Tiene creo que seis hijos ahorita y quiere nueve en total, tipo así. ¡Ay, Dios mío! Sí, comparte videos donde está cocinando así from scratch, como dicen los gringos, ¿verdad? Así haciendo el pan desde la harina y ahí todo. Sus niños siempre ahí corriendo al lado de ella. Ella siempre se ve guapísima, siempre con como que la luz perfecta y amasa todo desde cero. Y comparte también cómo crían las gallinas, etcétera. Es más, comparte sus partos, Fer, así como que sin epidural ni nada, teniéndolos al natural ahí en su casa. Y me impresiona porque tienes toda la razón, Fer. Toda la crítica que yo he visto y como se han acabado a la pobre chava, han sido mujeres, ni siquiera son hombres. Yo no he visto hombres ahí de metiches. Son mujeres, Fer, que la están criticando y atacando al final del día. Si está en una relación violenta o no, esta pobre chica, en vez de pedir ayuda, si es que sí está en una relación violenta, se va a volver más hermética y se va a aislar más porque nosotras la estamos obligando y orillando a ello. Pero si no es una chica abnegada y está contenta con su esposo, que es lo que ella comparte, y claro, ¿quién se puede imaginar que va a estar haciendo pan from scratch todos los días? Esto es un negocio, mi gente. Todo lo que ven en las redes sociales, tiene un propósito y es un negocio. Fer y yo no nos peinamos el día de hoy porque así amanecemos todos los días. No, es porque íbamos a grabar para ustedes, chicas. Entonces, si ella es verdad lo que ella está diciendo, pues que es un trabajo en equipo, que es un negocio y que ella está contenta y esa es la vida que ella decidió llevar y tener, pues no manches, estamos destruyendo su matrimonio, estamos destruyendo su autoestima, a sus niños por nuestra obsesión en querer que la vida se viva como nosotros pensamos que es la manera correcta, Fer. Ya me enojé. Exactamente. Y creo que ahí entra la súper importancia de, pues, darte cuenta que hay que respetar, o sea, como que la vida, las opiniones ajenas, ¿no? O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo como no puedo estar de acuerdo contigo y ya, o sea, es tu manera de pensar, no tiene que ser como yo digo. Sí. Y creo que, pues sí, las redes sociales es una cosa loca, o sea, nada que ver con el tema de las proudwives, pero me acordé, o sea, hice un giveaway hace poco en Instagram, era de unos pasteles, tortas, como le llamen, y alguien me comentó, difiero con tu opinión, esos pasteles no están ricos, y yo, si no quieres concursar en el giveaway, no pasa nada, amigo, o sea, pero es como que a fuerza, ¿sabes? O sea, como que ya me hace querer ver a mí como que, ah, no, es que no está, sí, cierto, está mal el pastel, sabe feo, y pues tengo que opinar igual que tú, y no, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, las redes sociales se han vuelto un, un, o sea, para que la gente ahí escupa lo que quiera escupir, y como dices tú, como mujeres, en el caso específico de las tradwives, creo yo que debemos de unirnos, debemos de unirnos y respetar, si ella es feliz de esa manera, ya quisiera yo saber hacer un pan from scratch, ¿verdad? Ya quisiera, o sea, ni de chiste, o sea, no, no tengo ni idea cómo se hace, sí, pero bien por ella, como bien por mí que hago otras cosas, ¿no? y está perfectamente bien, bien por Fer, que ella se abre su lata de atún, y ahí se la prepara, ¡qué chido, Y le pongo poquita mayonesa, qué rico Fer, no, sí es cierto, o sea, de verdad mujeres, tenemos que parar esta guerra, en querer atacarnos entre nosotras, y lastimosamente, o sea, es, es lo que sucede Fer, yo no veo así, sí, hay un hombre por ahí, hater o metiche, o, o que trae el síndrome de ñora, que anda ahí de metiche queriendo opinar, en lo que no le importa, se cree la ñora del chisme de la esquina, pero no mujeres, de verdad que hay muchas maneras de vivir la vida, y cada una deberíamos de ser libres, de poder decidir, ¿sabes qué? Estos tres años yo me quiero quedar en la casa, y quiero ser una trad wife, y qué fregón, y yo te apoyo, es más, la chica de Valerina Farm, I want to try your bread, invítanos ahí a tu farm, y nosotros no vamos a publicar nada, porque ahí empezó el conflicto Fer, o sea, la chica se volvió viral, en las redes sociales, creo que tiene nueve millones de seguidores, en Instagram, que ese es su número, o sea, y en TikTok, también tiene un montón de seguidores, porque su contenido es súper bonito, o sea, ella es bien guapa, bien bonita, ¿verdad? Y todo lo que comparte, te das cuenta, aquellos que creamos contenido, no es una chava convencional, que ahí puso el teléfono, y se comenzó a grabar, tiene edición, tiene una luz perfecta, ella se ve bonita, aunque se ve súper natural, pero el outfit, o sea, todo va acorde a lo que ella está queriendo proyectar, una de esas recetas Fer, o sea, una de las recetas que, que Hanna, Valerina Farm, comparte, yo le calculo, porque yo no seré, yo no seré Valerina Farm, pero yo hago recetas Fer, ahí pueden ver mis recetas, buenísimas, así que por favor, vayan a verlas a su cuenta de Instagram, porque qué delicia, oye Fer, yo no soy ella, o yo no soy Rorro, que es otra de las influencers, de las que ahorita vamos a hablar, pero, hacer una receta Fer, el otro día, hice unas margaritas sin alcohol, con topo chico, literal Fer, era abrir el topo chico, echarle jugo de limón, que exprimí, y hice un licuado de fresa, con pura agua, fresa y pura agua, te lo juro, para hacer ese video, que ahí en las redes, dura 45 segundos, y que nada más le echas el jugo de limón, le echas la fresa exprimida, y le pones una fresita arriba, y un poco de tajín, me tardé de 4 a 6 horas, porque tienes que montarla, me tengo que peinar, porque pues se le debe, respeto al público, tengo que montar las luces, en lo que Zane deja de estar llorando, y que ya quiere que le ponga Baby Shark, y que ya, la verdad no, no me cuadra en mi cabeza, ella es una mujer de negocios, y es súper inteligente, no sé, no me cuadra, yo creo que, bueno, por ejemplo, yo cuando la conocí a ella, más bien fue por un video, donde, como que su cumpleaños, si está abriendo un paquetito, el regalo que le está dando el esposo, y ella hace mención, como en tres ocasiones, de que, ay, ojalá sea un vuelo a, a Grecia, a Grecia, que un vuelo a Grecia, que un vuelo a Grecia, y cuando lo abre, es un delantal, para poner huevos, y como que en su carita, yo creo que, no sé, no sé, o sea, es que son tantas cosas, que la gente, obvio, interpretó como que, no, es que, como es posible, con tanto dinero que tienen, y como le regala eso en su cumpleaños, que machista de su parte, bla, 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 ¿no? Y, las emociones, o sea, las interpretamos, a lo mejor ella estaba genuinamente feliz, ¿verdad? Pero, como que mencionó tanto el viaje a Grecia, que luego, la gente empezó a decir de que no, este, nada que ver, ella se merecía el viaje a Grecia, bla, 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 pero como dices tú, o sea, todo eso es, seguramente ella, le dijo al mismo esposo, grábame, o sea, haciendo el como el unboxing del regalo, y así, o sea, hay un trasfondo, y créeme, o sea, esa mujer seguramente se puede pagar su vuelo a Grecia, perfectamente. Mira. A ella y a los nueve, cinco, seis hijos que tengan. A los quince. Acá entre nos, yo creo que hay un, y esto es para que ustedes también lo entiendan, chicas, si en algún momento ustedes deciden convertirse en influencers, o creadoras de contenido, hay un hilo muy delgadito, en cuanto a ser una profesión, y ser una pérdida de tiempo, esa es la primera. Yo les confieso, acá entre nos, no le he podido pegar al TikTok, porque la neta no me meto, porque si me meto, sé que ahí me voy a aventar siete horas al día consumiendo, no creando. Yo me considero creadora de contenido porque hago esto para vivir, necesito pagar mis facturas de esto, pero si me vuelvo consumidora, me voy a perder. Esa es la primera. Así que ustedes chicas que son consumidoras o crean contenido, y cuando decimos creamos contenido, no queremos que piensen que tienen que tener cien mil seguidores, un millón de seguidores. O sea, la gente que te siga, la comadre, la amiga de la escuela del niño, la amiga con la que vas al Zumba, o sea, ya es una audiencia a la que tú estás influyendo con tus opiniones y lo que compartes. Y la otra, Fer, una vez que tú le abres la puerta a la gente para que se meta a tu casa y opine, olvídate. Aquí entre nos, Fer, yo llevo en esta industria porque para aquellas que son nuevas y que comienzan a escuchar rollos de mujeres, o aquellas que jamás dicen, ¿y esta tipa quién es? Yo comencé esta carrera hace casi 20 años y comencé en radio y en televisión. Y desde entonces entendí y aprendí que se forman personajes. A quien ustedes escuchan en este podcast, que soy yo, Ana Cruz, Fer, somos una mujer real. Somos mujeres que lloran, que sufren, que ríen, que viven, que se frustran, que hay días que nos sentimos de la patada. Creo que es un poquito más, este orgánico lo que hacemos en este podcast. Pero lo que, lo que se hace en redes sociales es crear personajes, Fer, crear personajes. Y al menos yo decido cuánto comparto y cuánto no comparto. Porque por supuesto, mi esposo no es perfecto, mis hijos no son perfectos, yo no soy, pero si lo más mínimo perfecta. Y si comienzo a compartir esos momentos vulnerables, esos momentos donde le voy a abrir a la gente la puerta, así como que pásale, mija, pásale, mijo, y dame cachetada con guante blanco. Es bien peligroso, Fer, porque nos sentimos con el derecho de decir, pobrecita, lleva a la Grecia. O sea, hasta qué momento ya la dejaste entrar a tu casa para que se sienta como que con ese poder de decir, eres un mal marido, la maltratas. Imagínate, si yo pongo el día que llega mi esposo con su jeta del trabajo, porque tuvo un día terrible. Es más, que mi marido ponga videos míos. Cuando estoy ahí con mi jeta, o cuando estoy ahí regañando a Saint, ahorita en la mañana lo regañé porque me aventó pinturas de acuarela arriba de mis sillones blancos. O sea, claro que no voy a estar, oh my gosh, please baby, now we are gonna clean up, clean up. Obviamente no soy así, Fer, sé en qué hiciste, la próxima vas a limpiar, vente para acá. Y que le abra esos momentos a la gente, imagínate qué peligroso, qué peligroso. No, totalmente. Y sabes que yo de verdad admiro mucho a esas personas, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que no tienen el cuerpo ideal, que ponen de qué tip si eres muy, muy bustona o muy nalgona, muy caderona, que no sé qué, o de que las lonjitas y se muestran con sus estrías, sus lonjitas, su, su busto súper grande, que ellas dicen de que, ay, es que mucha gente te dice que me hace ver más gorda. O gente que, que a veces se muestra de que llorando y así digo yo, qué locura, locura, porque siento yo que, que mostrar esos momentos tan vulnerables, es peligroso. Es, sí, total, o sea, estás en una situación donde, claro, bien puedes obtener muchísimo apoyo, como nunca falta el que, ay, es que para qué, tú solita te pones ahí de pechito, y cómo no quieres que te critiquen, si pues estás enseñando las lonjas, y es como de, güey, o sea, es, de verdad, las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles. No, en mi opinión, yo siempre he pensado que redes sociales no debería de ser tu, tu lugar de escape, Fer. Eh, yo creo que si tú no te sientes bien un día y necesitas ayuda, o sea, lo peor que puedes hacer es ir a las redes sociales. Sí. Porque no es un psicólogo, ni es un experto, ni es nada, y, y vas a abrir una puerta para que, si haya amor, y yo he recibido mucho amor durante todos estos años, pero también que te pueda hacer más daño, especialmente jovencitas y jovencitos, ya uno de más grande, supondríamos, pues que ya tenemos un carácter más forjado, pero aún así afecta. Así que yo sí les diría a ustedes, chicas, si hay días que se sienten bien mal, porque todas las tenemos, yo he tenido días, y mi esposo a veces me ha preguntado, oye, llevas varios días sin subir Insta Stories, y sí le he dicho, ¿para qué, amor? No me siento bien, necesito procesarlo primero yo, y después hablo el tema, pero ya lo voy a hablar desde un, desde un momento, desde un, desde un estado más tranquilo, y que ya lo pude analizar, porque también nos ha sucedido, y a mí me ha sucedido, que me he enojado, y voy a viento madres, por ejemplo, voy a algún lugar, y alguien me hace jeta, o me tratan mal, o lo que sea, voy a viento madres, y me arrepiento, porque también a lo mejor en ese momento, yo actúe con la emoción, y no con el raciocinio que, que se necesitaba, ¿para qué? ¿Para qué llegar a esos puntos mejor? Es que, ¿en qué momento, las redes sociales se volvió nuestra mejor amiga? Mejor, si estoy enojada, le hablo a Fer, Fer, traigo, o sea, quiero, quiero aventar todo lo que traigo, y ya la Fer me dice, pues suelta, Juanita, pero es diferente, saca todo, saca todo, yo sé que la Fer, es más, ni va a hablar, me va a dejar hablar, y ya después me va a decir, ok, vamos a analizarlo, pero redes sociales, no van a hacer eso por ti, o sea, no, para nada, definitivamente, y te pueden comer, por lo más, mínimo, sí, como dices tú, es un, es un espacio, donde si compartes y conectas con una comunidad, es muy bonito, sí, pero también, o sea, a mí una vez me escribieron, antes escribía yo para una publicación latina, y hice una nota, estaba relacionada con Ángela Aguilar, y no, ese tema me encanta, hablando de metiches, total, y yo escribí, vaya, a favor de ella, porque era una pieza de opinión, ok, no sé si te acuerdas, era cuando ella celebró la victoria de Argentina, en la Copa Mundial, no, no me acuerdo, y su abuela es argentina, y ella así como que, ay, tengo raíces argentinas, soy 20% argentina, y la gente se la comió viva, o sea, y a mí, honestamente, es como que, está bien, o sea, si tienes familia argentina, dale, ¿sabes? sí, y técnicamente, mi nota decía, eso, no, 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 o sea, una persona me escribió, diciéndome que era la peor escritora del mundo, que cómo se me ocurría, que no sé qué, o sea, y yo, cómo la gente tiene esta energía para atacarte por una pieza que, o sea, escrita que, nada que ver, si tú no quieres pensar igual que yo, no pasa nada, pero, guau, o sea, de verdad, hasta me dijo lo que me iba a morir, horrible, que yo no conocía México, que, ah, porque la gente alegaba que ella era mexicana, y que ella, cántame, o sea, música regional mexicana, y cómo es posible, y yo, o sea, no, 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 o sea, en la nota escribía de que, pues, yo soy fronteriza, y conozco la cultura americana como mexicana, y toda mi vida he convivido con ambas, y es válido, y él, no, tú no conoces México, y yo, válgame, o sea, hasta ahora, ya ni México he pisado, o sea, una cosa loca, loca, ya me quitaron mi nopal, que yo tanto quiero, ajá, literal, sí, es bien peligroso darles esa apertura, por eso volvemos a lo mismo, crear, ser una influencer o creadora de contenido, o sea, tienes que tener bien claro lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y por un objetivo, y volviendo a las Tradwives, hay otro caso súper sonado todavía ahorita, es una niña, una chavita española, que está en TikTok, o sea, se volvió viral, en un mes, Fer, yo llevo 10 años, creando contenido, no le he pegado ni a un video, me he quemado las uñas en la cocina, Fer, aprendí de cero, aprendí de hervir un huevo, ahorita me aviento el mole de olla, te hago enchiladas, te hago enmoladas, te hago de todo, Fer, y mis videos no llegan más que a los 2 mil views, esta chica, creo que tengo uno con 8 mil, y ya lo celebré así con los globos, y ya sabes, esta chica en un mes, en un mes se volvió viral en TikTok, millones de vistas de seguidores por video, se llama Rorro, ahí en TikTok, si no la siguen, síganla, porque me encanta, súper linda, pero ella muy inteligente, agarró todos estos elementos de la Trad Wife, que es el trend ahorita, de verte muy femenina, verte sumisa, verte linda en la cocina, y prepara recetas, y cada uno de sus videos comienza diciendo, hoy a Pablo le apetece, y así como que, como sacrificada por mi Pablo, y así que, y hace todo, es así, si la Valerina Farm hace todo, va y ordeña a la vaca, para hacer el yogur y el queso, esta chica en Rorro, se ha vuelto viral, porque a dios de ver los comentarios, en sus videos, son cagadísimos, porque ella, hace cuenta que dice, pues no tenía shampoo el día de hoy, Pablo me iba a llevar a una cita, así que comencé a hacerlo, y va y arranca las ramas, y hace todo desde cero, cero, hace cuenta que ella creó el mundo, o sea, Valerina Farm, va y ordena a la vaca, Rorro inventó, creó el mundo, y ella creó la vaca, o sea, a ese nivel, por eso me encanta su contenido, qué locura, o sea, y literal, ella hace el shampoo, sí, ha cosido vestidos, ha hecho este lipstick, de pétalos de rosa, o sea, está cagadísimo su contenido, pero ella sabía muy bien, que el ponerse como, y aparte se ve como una niña, o sea, está súper delgadita, pues las españolas son súper delgaditas, y muy estilizadas, entonces tiene pelo largo, así, súper largo, hasta acá, así, se pone hasta como que el moñito aquí, el pasador, y sus vestiditos así son, son como de niña buena, y se pone como la, pues sí, se pinta como la, la esposa perfecta, ahí en la cocina, haciendo lo que se le antoje al Pablo, entonces, empezó la controversia, creo que ella supo cómo manejarla muy bien, la controversia empezó por como, mira, cómo la tienen, sacrificada, ese Pablo, la abusa, es una sumisa, es una trad wife, o sea, la empezaron a atacar, pero creo que ella supo cómo manejar toda su estrategia, y ahorita la gente la ama, y ella misma en una entrevista le dijo, pero por supuesto, o sea, sí soy yo, porque, pues no puedes mentir, ¿verdad? Al final del día eres tú, pero es un personaje, o sea, no es como que Pablo me diga todos los días, hazme esto, se me antoja y hazlo, entonces, la gente sí se lo tomó muy a pecho, pero, ella supo usar las redes sociales a su favor, y está generando dinero con ello, que al final del día, si vas a perder tu tiempo todo el día ahí en las redes sociales, yo le digo a mi hijo, que es un adolescente, y ahí está en el TikTok todo el día, le digo, mi hijo, pero si aquí tienes la escuela, yo a eso me dedico, tengo equipo y todo, no pierdas tu tiempo, si vas a estar ahí metido siete horas, que sea para ganar dinero, mi hijo, sí, mi Fer, entonces, sí creo que tenemos que entender que, una, si nos vamos a dedicar a esto, hay que tener cuidado, hasta dónde damos apertura, y qué queremos compartir, y la otra, pues no se enojen, mi gente, todo es producido, y es un personaje, y de las Tradwives, pues que cada quien viva como se le dé la gana, ¿no Fer? Como te haga feliz. Exactamente, volvemos a lo mismo, o sea, no hay que darle ese mal camino, al feminismo, que muchas mujeres han luchado por nuestros derechos, y entre nosotras mujeres, o sea, respetar, respetar, si hay gente, hay mujeres que les gusta vivir de manera más tradicional, válido, si a ti no te gusta, válido también, eso es lo bonito del feminismo, claro, y por lo pronto, pues, ahí tengo muchas recetas, síganme, aunque sea para criticarme, Anita, yo esa, esa margarita de topochico estoy, mira, que la hago, que la hago, la necesito en mi vida, y te lo prometo Fer, que si te la hago, a la tuya, sí le pongo piquetito, ahí poquito, poquito aunque sea, poquito, no, de veras, síganos en las redes sociales, para que vean, pues, el contenido que creamos con mucho cariño para ustedes, porque la neta, ¿verdad Fer? acá entre nos, parecería, pues, que nada más abrimos el micrófono, y nos ponemos a hablar tonterías, pero no, les juro que trabajamos, ¿qué dirías tú Fer? por episodio, si nos aventamos mínimo seis horas de trabajo, ¿verdad? por episodio. Totalmente, entre clips, redes sociales, ediciones, todo, es un buen jalecito. Sí, y para hacer esas recetitas de un minuto también, seis horas de trabajo ahí, equipo, hay gente que pues depende de nosotras también, así que de verdad, todo esto que se hace, es un negocio, y pues crítiquenos también, si quieres críticas, sigan ahí comentando, venga y su, ¿verdad? Pues sí, a que le echen. Échale, a mí sí me hace reír a veces, la neta, a veces sí me enojo, pero también a veces me hacen reír, y a veces también tienen razón, a veces también, pues nos ayudan a mejorar las cosas, hablando de recetas, o hablando de, pues cómo me voy a dar, a poner a dar tips de maquillaje, y vean nada más las, las chateces que hago a veces, entonces sí ayudan también. O de peinado. Sí, chequen la greña, entonces, pues sí, la neta, a mí que me critiquen, eso sí, que no se metan con mis hijos, ahí sí, ahí sí me sale la liona, ahí ya no, no aguanto. Con mis hijos, con mi marido, depende. Ah, ese sí, ahí se las pasa, no pasa nada. Te iba a preguntar, Fer, tú no compartes información, ni fotos, ni nada de tu, de tu novio, ¿verdad? No, él es, él sí es súper anti, anti redes sociales, batalla, pero montones, no le gusta, y pues yo respeto, eso sí, me ayuda a grabar, y esas cosas, y ahí anda. Porque es buenísimo, él es un experto en esto, es un profesional en, ¿sí? En esto. Sí, 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 y no le gusta, fíjate, las redes sociales. Y tú no importa, yo soy la influencer. Si eres como esas parejas, que el, que el, que el novio anda atrás de ella con la cámara, para crear contenido, y que le das el manazo, en la mano, para que no le muerda la carne, hasta que le tomas foto. Sí. Ándale, sí, total, total. Nomás con que su cara no salga todo bien. Él feliz. Sí pone así como que la mano, no se pone de espaldas y esas cosas. Ajá. Sí, sí, sí. Está padre. Para que crees como ese sentido de, de deseo, ¿verdad? Que diga la gente, a ver quién es. Mira, ya te estoy dando estrategias. Yo creo que, te lo juro, yo creo que hay gente que, o sea, no gente cercana, pero a lo mejor conocidos que pueda tener, que ni han de saber que tengo novio. No, yo no sabía. Me enteré, me enteré cuando vi una foto tuya, y yo sigo insistiendo, en la casa blanca, y dije, ¿qué está haciendo la fera ahí, codeándose con el Biden y la esposa? Pero así como foto dominguera, la fera ahí en la casa blanca. Ahí me enteré. La selfie. Sí, ahí me enteré. Dije, ah, pues, pues fue con su novio. Pero si no, yo dije, ¿a poco tiene una campaña de influencers en la casa blanca? Para que me junte. Ah, ya sé, para que, que de hecho sí, cuando quieras aquí, bienvenida a DC. Eso, no, ya quiero ir a visitarte, Fer, sí quiero. No nos conocemos en persona, para aquellas que, verdad, que nos comienzan a seguir, no nos conocemos en persona, ¿verdad Fer? Así es, pronto, pronto eso cambiará, pero así es. Por lo pronto, no nos conocemos en persona, ya tenemos un, más de un año, y, sí, no nos hemos visto en persona. Sí, lo estamos dejando para, para una ocasión especial. Ah, oye mi Fer, pues nos despedimos, chicas, esto de la tendencia de las Tread Wives, no sé cuánto va, Tread Wives, no sé cuánto va a durar, porque acuérdense que todo, como las modas, va y viene, pero hay quienes lo están sabiendo aprovechar, están creando contenido, están haciendo negocio de ello, hay otras pobres, pues que se las están comiendo, las están atacando, que eso debe de parar, y en lo que respecta a, pues ahora sí que si eres o no, Tread Wives, pues cada quien, ¿no? Cada quien es libre de elegir lo que la haga feliz, y también, todos atravesamos diferentes etapas Fer, tal vez hubo una etapa para mí, por ejemplo, que el salir a conquistar el mundo, y ser una fregona allá afuera, era importante, y hoy, el estar con mis hijos, y tener mi hogar, es importante, así que hay que respetar a cada una su proceso, y en vez de, atacarlas, aprender de ellas, ¿verdad? Y bueno, chicas bellas de la vida, no se olviden de seguirnos, en las redes sociales, Anita está como Rollos de Mujeres, el podcast, Rollos de Mujeres Podcast, a mí me encuentran como Fernanda Lefon, y así que, nos vemos por allá, ¡ah, ah, ah! ¿Qué pasó? Y la página, no se olviden de, buscar la página, www.mujeres, rollosdemujeres Podcast, no, rollosdemujeres.com, no hombre, no, 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 está bien, le echó ganas, Fer, la página, le tenías que decir tú la página, rollosdemujeres.com, oye, ¿quieres que lo haga otra vez? No, está bien, Fer, está bien, vámonos, vámonos, tenemos una cita el próximo martes, recuerden, martes, de Ana y Fer, vamos a hablar cosas, que son de mujeres, las queremos, chicas, las, 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 Gracias por ver el video.